a ver si hay una buena cara entonces este este venado y cuáles son los ingredientes de su crema mágica poderosa es secreto el secreto es un favor verdad que es el favor y así viene entonces entonces hay que tener uno de esos sulfaubres se llama la fumada es que si y mucho y usted decía que la silla que la preparaba pero la prepara ya con su mano de nada te sirve tener las cremas y no tener las manos manca de él de qué te sirve que 20 sobre cuántas veces pero si practicara más o alguien como venado le enseñará tal vez tal vez llegará pero no pero también has aprendido o sea he aprendido he aprendido pero me refiero de alguien que sepa como él si él alguien que le guste esto viene y le dice enséñenme y él le dice vaya mira cuando sintaje esto acá vienen los clientes para tocarle acá mira esto tiene esta cosa pero vas a hacer así le va a hacer este movimiento si se llegue a aprender si se llega a aprender se logra aprender pero tiene que ser que la persona le guste eso ajá ya cuando es un don porque también se va adquiriendo a través de la experiencia no creas que porque le trajeron venado usted por cachorro a los conejos y ahora ya no juega no tiene vídeo de con la corrida así o que alguien lo haya grabado estamos hablando de los tiempos que no existían teléfono todavía 71 el es como del 60 70 70 70 70 como la gladi como la de la edad de la gladi 71 la gladi la gladi según cuenta entera bonita era delgadita un poquito más que la fátima quizás así de delgadita la gladi la gladi era un poquito más que la fátima si acaso también bonita era morenaza alta delgada a la lidia la líder a las mujeres que llamaban atención del caserío que todos los hombres ganaban creyendo casar porque creen que porque cree que el hulo todavía este tiempo y la están tirando la lidia porque la conoció cuando estaba joven y si ya de tener igual que emitía rosa y en que era como la chicle y más o menos no alta y con grandes proporciones de quítale el estrés que no le pueden quitar el otro observador cuando va en el bus así como como las que se ponen a la parte de los conductores ajá 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 como así por amor ajá 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 pero iba a tronar, va a ver ¿ya vio? escucho de la tronada guácala, que asco acá me escuchas como me no, ya está destronado ay, yo pensé que ayer ay, yo siento rico ahora yo siento ya más más frágil, más relajada más animada pero es que yo me que tronadera parece la vesis tirando pedos así escucho como que era metralleta para que si va como que una gran traje en bajada yo nunca te he escuchado a vos es que no lo vas a escuchar el aliento de ella vaya, que falta, que falta otra vez tronada, no viste su nuevo cliente número uno baja el brazo baja el brazo baja el brazo baja el brazo que picasoma ay, yo con el brazo el cliente el cliente llega a navidad y yo sin ti vamos a ver una película 4.000 que buena vista de aquí fíjense la cama no se le pierde nada la lluvia para aquí ah, la lluvia si, yo pegué que otra cosa estaba viviendo en la bicha mire, mire mire ajá, es cierto mire, oscurito si es que no te eres de brazo el de esta bicha no hombre con ese se da por vencido el cliente lees mejor mañana regresó sin nada ¿cuántos remaches tiene vos? 10 imagínese mire 1, 2, 3, 4, 5, 6 vaya la hora la hora más bonita paguemos la avenadito mire la Giovanna la primera pongale la Giovanna un experimento con la Giovanna es que así les hacen nada más pues sí pero si es de dos proba 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 probemos con eso un hombre de experiencia para que veas que los hombres se asustan con una mano con una mano imposible va es que es imposible tiene que ajá mejor si lo vas a que vas a venido no 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 ya no vos puedo llamar 5 por cliente 5 por cliente 5 por cliente cama gracias vos no 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 de eso de ella ¿cómo va a ver como a ver el ¿cómo va a ver cuando va a ver yo le voy a los 20 de nada gracias porque me salvó mi rodilla yo estaba pensando que tal vez era alergia que era reacción a algo que la retención de líquido iba a ir a pagar y va a ir a pagar consulta ir hasta san salvador había puesto hielo y eso le vamos a poner el ácido que le estaban saliendo me hubieran dicho a cuánto va nos va a dar la piedra como vaya que le pregunte y entonces que le dame le pregunte se le vende para la vitrina es una pie de rayos pero cien por ciento pierde rayos a 77 de rayos 50 mil no valen dos cosas ustedes no es el listón vale en lo menos un dólar si no hay que digo si una 25 así es normal en dos horas no no esto no esto y esto vale más entonces y muchas gracias hay que ver si hay que pasar viendo en el río si abajo la creciente no ahorita no creo la de aquí no hay que pasar viendo pero no vamos a pasar ahorita pues sí por eso el del naranjo dios mío santo el espíritu divino más hoy olvidado en mi camisa a mí me trono la espalda después de coco todavía es que este maestro es mágico es que eso se dice ya por el don que tiene pues el don no cualquiera va a ser eso uno no solo venir mirad y ya estuvo espalda como pey como pey dígalo dígalo ya dijo desde que se me había salido el meñisco a mí me lo hizo de gaya a mí también eso meñique meñisco pero imagínense que este coco venía allá por rosario y se escuchó el helicóptero ahí viene coco dijo alguien y que va el coco pero imagínense yo digo la distancia donde se escucha de madrugada quiere salir de escondida a darse la vuelta con una bicha por ahí de escondida voy a pasar recogiendo ahí en tu casa de escondida en la mañana y no la vez que fue porque le dijo voy a ir a ponerme aquello allá va coco dijo chugas desde la sede se escuchó en la casa pero con ropa uno no se ve gordo depende bien flaco no 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 no